Bueno, ¿estamos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, ante todo agradecerles a todos y todas el trabajo que han hecho. Ha habido algunas personas que han tenido alguna dificultad por ahí y han faltado algunas cosillas. Entonces, no se preocupen, no se preocupen, esta tarea número 3 no es contabilizada para esta unidad, sino para la siguiente. Entonces, más que nada la premura era obviamente para tener algo de práctica con la plataforma, ¿verdad? Con DEGIS 2, porque es lo que vamos a utilizar la próxima semana para hacer el examen. Aunque no vamos a hacer nada de lo que tenga que ver realmente con la tarea número 3. Pero sí, de alguna manera, se agarra un poco más de soltura. Después del examen, es decir, después del domingo, de la semana que viene, domingo 13, voy a devolver la base de datos, o sea, la plataforma, al estado en el que se quedó ayer por la noche. ¿Sí? Entonces, todas las personas que no hayan concluido con la tarea, bueno, hay una persona que de hecho no ha podido hacerla porque no ha tenido la posibilidad, pues por mi parte no hay ningún problema, ¿verdad? Y que durante una semana, pues la completen y todos tengan el 10 que se merecen en esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces, solo para comentarles ese asunto. En este momento, la plataforma ya no es la misma, aparentemente. ¿De acuerdo? Nosotros teníamos una plataforma casi limpia, solo con un poco de algunos datos de la estructura jerárquica política del Salvador. En este momento, la plataforma ya tiene otra información, tiene información completa de datos de un montón de programas de un país de África que se llama Sierra Leona. Bueno, esos datos nos van a servir para hacer, digamos, las pruebas, examen de la próxima semana. Como es bastante intenso, denso, el trabajar con DGIS-2 para sacar el jugo con el tema de las gráficas, de las tablas dinámicas, tablas pivote, los mapas. Después de un par de ciclos de haber hecho este esfuercillo de trabajar con la plataforma y tener el examen, vimos que, bueno, yo vi que era un poco insuficiente, sobre todo porque casi siempre coincide lo que ha pasado el día de hoy, que hemos comenzado muy tarde por la evaluación que hace el doctor. Entonces, nos quedaba muy poco tiempo para poder explorar en condiciones y prepararles a ustedes para hacer el examen. Entonces, el día de hoy, solo voy a hacer una pequeña introducción breve, por el tiempo más que nada, de las capacidades que tiene de explotación de datos, la plataforma de DGIS-2 y lo que uno puede esperar de una herramienta similar. Y el lunes, además, esto es muy importante, yo necesito que además cada uno de ustedes esté con su computadora full, concentrado, concentrada, viendo cómo vamos a hacer para que el examen lo hagan a la perfección, ¿ok? El lunes a las 8 de la noche, yo les espero en la sesión de siempre, ¿verdad? Esta va a estar publicada, ya está publicada en la semana número 13, para que yo les muestre con un ejemplo lo que ustedes van a tener que hacer en el examen, ¿sí? Por supuesto, la clase va a quedar grabada y la estrategia es entender lo que yo estoy haciendo, preguntar lo que haga falta y repetirlo con la asignación que se les dará. Así, ese mismo lunes en la noche, cada quien va a tener un enunciado publicado con los datos que se les piden de algún programa para un municipio en particular de Sierra Leona, ¿sí? Como que les estamos encargando que hagan un programa de particular para un municipio, ¿ok? Entonces, eso sí, necesito, obviamente, que no estén en un salón, sino que estén cada quien en un lugar confortable con su computadora atendiendo para que puedan incluso ir haciendo el examen en el mismo momento o despeden a la grabación para repetirlo a lo largo de los días. Y el sábado, que es el día del examen propiamente dicho, si alguien no pudo hacerlo durante la semana o tiene alguna duda, lo que sea, pues entre todos y todas le ayudamos, ¿sí? El plan es que todo el mundo salga el sábado 12 con el examen hecho al 100%, ¿ok? Todo el mundo completado. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que les acabo de comentar o alguna inquietud o comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, pues si no hay mayores inquietudes, procedo a la clase. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es, como les decía, un poco la capacidad de análisis que uno esperaría tener de una herramienta de análisis de datos completa para salud pública, ¿ok? La semana pasada nos entretuvimos, porque la verdad es que no hay una mejor forma o más diplomática de decirlo, entretenerse, en crear todo lo necesario por la parte de abajo para poder recoger la información o los datos que necesito para poderlos explotar después. Es una labor bastante rutinaria, por decirlo así, y muy poco visible, pero que alguien tiene que hacer. Entonces, era importante que ustedes practicaran con eso. Pero, por supuesto, sería bastante extraordinario que ustedes se dediquen únicamente a hacer esa labor. Lo normal es que ustedes tengan que dar un segundo paso y después de haber hecho un seguimiento, un acompañamiento en la captura de los datos, ya una vez teniendo todo en las manos, pues procedan a llevar a cabo algún tipo de toma de decisiones, ¿verdad? Con respecto a ese esfuerzo que ustedes hicieron, recaban toda la información. Para que puedan hacer eso, para que puedan tomar decisiones, para que puedan llevar a cabo su misión y su objetivo como saludistas, adelante Silvia, adelante. Bueno, hay problemas con el audio. Híjole, ok. ¿Son problemas allí o es que se me escucha mientras he cortado por algo? Oye, sí, ahora sí. Ok, ok. No escuché eso último que alguien dijo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, vale. Gracias. Bueno, disculpen los inconvenientes. Como les decía, el punto es que al final de cuentas ustedes tienen que que, adelante Silvia. ¿Levantó la mano de nuevo? No. No, vale. Ok. Ajá. Hola, hola. 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 ¿Me escuchan bien ahora sí? Vale, ahora sí. Muy bien. Bueno. De nuevo veo la mano de Silvia levantada, adelante. No. Ok. Es que aquí me sale, quizá le pulso varias veces a la mano y aquí se viene saliendo. Vaya. Bueno, vamos entonces a ver la información, a tomar decisiones con ella. Con su costo mucho esfuerzo y como les he explicado en varias, ya en las semanas anteriores, no hay nada más triste y más costoso, más inútil que estresar a todo el nivel local para que ingrese información o datos en diferentes formularios y luego nadie haga nada con ellos. Es un tiempo increíble perdido, ¿verdad? Y eso obviamente pues tiene unas consecuencias económicas muy importantes y por supuesto de salud. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos visualizar información en un sistema como este? ¿Qué es lo que podemos nosotros pedirle a un sistema de información para la salud pública? Pues digamos que las visualizaciones básicas, elementales que todo sistema debe presentar, de hecho lo vimos en alguna medida con ETAP también, pues son tablas dinámicas, que por supuesto ya practicamos también hacerlas nosotros manualmente con una hoja de cálculo. Pero eso es bien triste, o sea, realmente se puede hacer, pero híjole, lo normal es que todo eso ya está integrado y que yo solo tengo que poner aquí, quitar allá y el sistema me lo haga solito, ¿verdad? No tenga yo que andar picando piedra para hacer una tabla dinámica. Podemos ver mapas como el que vemos aquí abajito, ¿verdad? Para poder evaluar coberturas, para poder ver incidencias. Nuestros pacientes no están en el limbo, están en un lugar geográfico en particular, son atendidos en establecimientos que se ubican en una región, en un municipio y por tanto comparar esa información con otros elementos de datos del mismo contexto puede dar mucha información o darnos muchas pistas para tomar decisiones sobre aquellos factores que inciden en la generación de la morbilidad o la mortalidad en particular. Entonces ver eso como mapa es crítico. De hecho vamos a abundar muchísimo más sobre esa utilidad en la semana 18, si no estoy mal, con aplicaciones que ya se han hecho en El Salvador para poder trabajar con mapas. Ahora mismo solamente vamos a utilizarlos, les voy a enseñar cómo funcionan DGIS 2 y van a ver que es poderoso, ¿verdad? Realmente, si uno piensa en tener los mismos datos incluso que vamos a ver de Sierra Leona, verlos como si fuera en El Salvador, realmente uno diría, wow, me siento bastante habilitado para poder tomar una decisión al más alto nivel de salud pública. Por supuesto, grafiquitas. ¿Quién no hace grafiquitas? De hecho, cuestan exactamente el mismo trabajo que hacer tablas dinámicas, solamente que la presentación en vez de ser tabular, suele ser en líneas, en barras, en Instagramas, etcétera, ¿verdad? Y lo último que uno cabría pedirle a una plataforma de información en salud, pues es que te genere todo eso mismo, pero listo para presentarlo a una autoridad o a una institución internacional o lo que sea, o sea, unos reportes bonitos, ¿verdad? Solamente que los exportas y ya no tienes que andar preparándolos tú en Word ni nada de eso. Eso es lo que nosotros deberíamos exigir, nosotros y nosotras, a cualquier plataforma de información en salud para nuestros propósitos de salud pública. Vamos a ir paso a paso mostrando muy brevemente esas capacidades y como les digo el lunes, las vamos a practicar, ¿ok? Aunque ahorita jugaremos un rato con la plataforma. La primera herramienta son los tableros de mando, ¿sí? ¿Qué es un tablero de mando? Pues simplemente el lugar donde yo coloco todo o todo lo que está relacionado, que yo considero que puede estar relacionado para poder establecer vínculos entre la información que tiene el sistema y tomar alguna decisión, ¿ok? Lo más importante de un tablero de mando es que no sea una foto, que no sea una imagen que yo no puedo tocar, que yo no puedo cambiar. Si es así, es demasiado ortopédico. O sea, yo necesito poder interactuar con los objetos que tengo en el tablero de mandos. Yo debería poder seleccionar un departamento en particular. Y si ya lo vi completamente, debo volver atrás fácilmente. Yo puedo establecer, me tomé mucho tiempo en clasificar, en categorías, en programas, en subprogramas, todo lo que yo iba capturando. Dimensiones. Entonces, yo puedo querer filtrar todos los elementos que estoy viendo en el tablero de una sola vez. Y fijarme específicamente en sectores poblacionales que me interesan. Y no tengo por qué volverlo a hacer, sino que tengo que tener los elementos necesarios en el sistema para poder cambiar el tablero y enfocarme en alguna cuestión particular y que todos los elementos, todos los gráficos, todas las tablas, todas las mapas se adapten a ese requisito que yo acabo de establecer. Lo vamos a ver ahorita. Si la herramienta no tiene esa característica, no sirve. A día de hoy, si estuviéramos hace 10 años, definitivamente era mucho pedir. Pero hoy en día eso la verdad es que hay muchas aplicaciones y librerías informáticas que lo permiten hacer. Siguiente punto y último antes de que lo veamos. Esta es la herramienta fundamental para tomar decisiones. Entonces, ya no estamos hablando, ok, a lo mejor todavía hay personas, autoridades que toman decisiones en base a reportes, qué sé yo, ¿verdad? Pero hoy en día, sinceramente, todas las decisiones de salud pública a nivel internacional se toman como base en un tablero de mando en el que nosotros tengamos todos los elementos que nos permiten justificar esa decisión, ¿sí? Si una institución de salud no cuenta con una herramienta como esta o está por lo menos en vías de tenerla a corto plazo, estamos en el año 2022, casi en el 2023, sinceramente, con mucho respeto, ¿verdad? Porque hay condiciones de condiciones, pero sinceramente, desde el punto de vista tecnológico, está en el siglo XX. Y es fundamental que quienes asumen el desafío de liderar y de dirigir un establecimiento de salud o una región geográfica para guiar y para actuar sobre esa región o sobre ese establecimiento y la población asociada a ese establecimiento o región, necesariamente tiene que tener una herramienta como esta. Si no tiene una herramienta así, sinceramente, no, no podría. O sea, uno puede asumir el desafío por muchos motivos, ¿verdad? Obviamente. Pero lo ideal es que uno tenga las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Y esta es fundamental, en mi opinión. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver unos tableritos de mando. Esto lo pueden ver ya, de hecho, en la plataforma. Si ustedes gustan entrar, yo como estaba cargando la plataforma con la nueva base de datos, pues todavía faltaba un poquito para verlo. Entonces, lo abrí con el demo de Degis2, pero es exactamente lo mismo que ustedes pueden ver ahorita en la plataforma nuestra. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, de hecho, vamos a empezar por el principio. Yo selecciono el tablero de mandos. Y lo que veo, pues son un tablero de mandos en particular. Ahorita, por ejemplo, tengo seleccionado un tablero que se llama de morbilidad y mortalidad. Típico, ¿verdad? Pero tengo muchos tableros de mando ya listos para mi trabajo. ¿Ok? En cada uno de los tableros de mando que yo veo aquí en la parte superior de la pantalla, tengo diferentes datos, información de todos los programas de salud que yo implementé. ¿Ok? ¿Qué tiene este tablero de mandos ahorita? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es morbilidad. Por municipio, morbilidad por establecimiento, tipos de, ¿cómo se llama? Altas hospitalarias, en el último trimestre. Lo estoy viendo de diferentes maneras. Dos mapas, lo estoy viendo en una gráfica de pastel, estoy viendo unas líneas de series temporales. Lo puedo ver en columnas apiladas. Puedo hacer lo que me dé la real gana con los datos. De una manera súper, súper sencilla. ¿Ok? Veamos alguno, por ejemplo, que tenga una tabla dinámica. Una, una tabla, porque en este caso no hemos visto una tabla. Esto es bien chido, porque no me tengo que quedar única y exclusivamente viendo grafiquitas y mapas, sino que yo puedo incrustar tablas dinámicas dentro del propio tablero. A ver, encuentro uno. Creo que este de casos de malaria. Tiene una tablita. Vamos a ver. Aquí hay tablas dinámicas. ¿Ok? Cada uno de estos objetos yo los puedo exportar, lo puedo ver en la propia aplicación. Puedo cambiar incluso la visualización. Aquí mismo, sin tener que hacer nada. Digo, no, esta tabla dinámica me gustaría verla como una gráfica normal. Y ahora ya va a cambiar. ¿Ok? Si puede, si no, no. Veamos una cuestión que yo les comentaba. Comencemos con el extremo de inmortalidad. Ustedes se tomaron mucho tiempo para clasificar los datos. El personal local se entretuvo, de hecho, en recogerlos en diferentes periodos del año para poder ver cómo iban evolucionando. Incluso pudieron decir, bueno, pero en vez de calcularlos de manera agregada, ¿verdad? Todos los pacientes del establecimiento con una determinada enfermedad se tomaron la molestia de desagregarlos por edad. Se tomaron la molestia de desagregarlos por sexo o género. Nosotros nos clasificamos cada establecimiento en una zona rural o urbana. Clasificamos cada establecimiento también en si era de seguro social, si era del Ministerio de Salud. Bueno, pues también me gustaría poder utilizar toda esa desagregación en la introducción de los datos para poder destacar algunos aspectos que estén relacionados con esas categorías o esos detalles, esas características que tuvo la captura. Obviamente yo, antes de empezar a capturar, me tuve que sentar a ver qué es lo que quería analizar después, ¿verdad? Bueno, pues no hay ningún problema. Yo, de hecho, puedo agregar un filtro acá. Y puedo ver todas esas categorías o dimensiones, que es como se denomina ya una vez que uno va a analizar, aparte del periodo en el que quiero enfocarme o el nivel organizacional en el que quiero ver los datos. ¿Ok? Vamos a jugar un minutillo con eso. Por ejemplo, en este momento las gráficas están preparadas para mostrar los datos de este año. Pero yo puedo cambiar ese periodo. ¿Ok? Puedo poner un periodo fijo o puedo poner un periodo relativo. Bueno, no, no me muestres todo el año. Muéstrame solamente los últimos tres meses. Y automáticamente los datos que se muestran son los de los últimos tres meses. Toda la información se ha filtrado automáticamente al nuevo periodo que yo establecí. Eso es tremendísimo. Porque digo, bueno, bueno, muy bien. No, pero los tres meses no. Yo lo que quiero comparar es este año con el año pasado. ¿Ok? Quito esto. Luego todo esto. Y digo, no, no. Voy a ver. Por periodo anual. Enseñame los periodos del 2021. Y él me muestra el año 2021. Así de sencillo. De un solo pelotazo. Ah, no, pero es que mira, está bien. Como pueden ver aquí se va poniendo qué filtros estoy agregando, ¿verdad? Periodo 2021. Y si quiero eliminar el filtro le doy remove. ¿Ok? Ah, pero en este momento a mí me han encargado que vea exactamente, no todo el país, sino que me entretenga viendo específicamente los casos de un departamento. Coenadubu, por ejemplo. Porfa, solo quiero ver los datos de Coenadubu. ¿Ok? Confirma. Ya me agregó el otro filtro. Ya no me pinta todo el país. Ya solo me pinta la región de Coenadubu. ¿Ok? Lo que pasa es que, claro, aquí, yo antes veía chibolitas, ¿verdad? Que estaban relacionadas con los establecimientos del nivel local. Aquí estaba nivel local. Ah, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que el filtro de nivel organizacional también me incluya a nivel de Facility todo. ¿Ok? Lo voy a agregar. Entonces, él ya va a agregar chibolitas para poder ver esto a nivel local. ¿De acuerdo? Eso es algo súper chivo en todo sentido. Igual puedo verlo aquí, todo esto. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Esto es la verdad que está súper bonito para trabajar con él. Todo bien, ¿verdad? Se ve súper poderoso. Te puedes dar gusto con esto. Ah, bueno, quitemos este filtro de nivel local. Lo que yo voy a querer ahorita es verlo, pero con alguna de las categorías que nosotros nos entretuvimos en meter. ¿Ok? Y en dimensiones. Vamos a ver. Por área. Habíamos dividido los establecimientos en áreas. Quiero ver el área del norte. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos todo lo mismo por el área. Esto está, estamos hablando de las categorías en las que habíamos establecido para los establecimientos o los departamentos. ¿Qué más? A ver qué categorías tengo de mortalidad y morbilidad. Veamos también solo muertes. Ya estamos viendo solo datos de muertes. Y así me puedo dar gusto con el tablero. Agregando y quitando datos. Por supuesto, aparte de que yo pueda filtrar, tengo aquí algunas otras opciones. Por ejemplo, si yo quisiera imprimirlo para hacer algún trabajo o para hacer que esto sea formal. Porque, ok, yo en este momento estoy viendo alguna serie de datos. Soy una autoridad y digo, bueno, realmente en el área, en el norte de Sierra Leona, no hay una cantidad de problemas importantes. Voy a tomar estas decisiones. Pero eso normalmente tengo que dejarlo escrito para la historia, ¿verdad? Entonces, normalmente yo eso lo voy a formalizar en un acuerdo. Ese acuerdo tiene que quedar, lamentablemente o no, en algún lugar físico o virtual. Pero tiene que quedar tangible. No puede ser que yo tenga que volver acá y sacar los datos de ese momento. Entonces, si yo quiero imprimirlo y generar un PDF, pues es la verdad que es muy fácil. Solo dejemos que calcule. Aquí vemos todos los gráficos así como lo estaba viendo. Por supuesto, esto sigue siendo dinámico. Yo lo puedo cambiar. No puedo agregar más filtros porque ya los hice. Y una vez que ya estoy haciendo una previsualización y cuando yo le doy a imprimir, pues ya me deja generar el PDF. Lo guardo. Ya el PDF obviamente está físico, ¿verdad? Veamos que me lo mande y lo vemos. Ese es el PDF que hemos generado con el sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues nada, redactar el acuerdo, el memorándum, se lo mando a quien haga falta y listo. A partir de mi sistema, pues ya tengo toda la información que necesito para amparar mi decisión. ¿Alguna duda, consulta con respecto a estas capacidades? ¿Todo bien? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a explorar. Ya hemos visto lo que es un tablero de mandos. Pero ahora exploremos cada uno de los elementos que se corresponden o que se pueden visualizar en ellos, ¿verdad? Por lo menos con DEXIS II. Veamos allá. El primero, que vale la pena que recordemos un poco, que juguemos con ellos para que veamos la capacidad que tiene DEXIS II, son las tablas pivote. Tablas pivote, tablas dinámicas, es exactamente lo mismo, el mismo nombre para el mismo concepto de visualización. En una tabla pivote, por supuesto, lo que nosotros nos enfocamos es en los datos, los elementos de datos que quisimos recuperar, ¿verdad? Y por también que podemos querer ver los indicadores que se construyen a partir de los elementos de datos, por medio de una fórmula. Esos elementos normalmente están agrupados en sets de datos. Como pudimos ver, yo les dije, por favor, hagan un programa o un set de datos con el mismo nombre de su programa, que a su vez se divida en subprogramas, ¿verdad? En conjuntos de datos y así los podemos capturar. Bueno, pero a la hora de presentarlos, igual yo puedo también hacer uso de esa misma segmentación. ¿Ok? Programa, subprograma y luego ya los elementos de datos que capturé. Como nosotros no capturamos los datos así en bruto directamente, sino que normalmente dijimos, bueno, es que los datos queremos que nos los desagregues por sexo, por edad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos periodos y filtros. El primer, de la primera dimensión, el primer tipo de análisis que uno hace en una tabla pivote o en gráfica, es desde el punto de vista temporal. Establecemos generalmente por año, por semana epidemiológica, por meses. Todos los datos que se capturan en salud generalmente están asociados a la fecha de captura. ¿Ok? Y lo que interesa, de hecho, mucho más que ver el estado en particular en un momento dado, es ver la evolución de cómo han ido cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Sí, ver corredores epidemiológicos y demás. Entonces, el primer elemento que uno utiliza para filtrar o para mostrar los datos son los periodos. También las unidades organizacionales y sus diferentes características. ¿Sí? Si los capturé a nivel de establecimiento, pues puedo llegar hasta ese punto, ¿verdad? De ver cómo está cada establecimiento en particular sobre un elemento de datos que necesite. Si los capturé directamente a nivel de municipio, pues ese es el último nivel. Pero como yo normalmente cuando capturo los datos les digo cómo se tienen que agregar, yo puedo hacer perfectamente que si tengo todos los establecimientos de un municipio en particular, pueda decirle, ah, la función de agregación de todos los datos es la suma. Por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que estamos haciendo algo sobre la incidencia de una enfermedad en particular, una morbilidad. Y yo le digo, tú vas a sumar. Muy bien, pues entonces cuando yo quiero ver a nivel municipal o a nivel departamental la información, lo que el sistema va a hacer es agregar, sumar todos los datos de los elementos organizacionales que jerárquicamente están por debajo de él. Y eso lo va a hacer el sistema solito. Mágicamente. Él va a saber que si yo selecciono el departamento de San Salvador, él tiene que agarrar todos los municipios de San Salvador y dentro de cada municipio tiene que ir a ver cada establecimiento de ese municipio, agarrar cada dato y sumarlo para presentar el dato a nivel departamental. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer yo fácilmente diciendo, ahora lo quiero ver por departamento, ahora lo quiero ver por municipio y él solito hace los ajustes. Ahora, nosotros también definimos unidades organizativas y aparte de eso categorías y grupos de unidades, de opciones de categorías. O sea, la edad, el sexo, etcétera, etcétera. Todas las características específicas de cada uno de los datos que yo capturé lo puedo utilizar como elemento para filtrar o para visualizar. En una tabla dinámica finalmente todo se trata de hacer una tabla. Nos hemos acostumbrado a hacerlo eso. Entonces voy a definir qué quiero ver en filas, qué quiero ver en columnas y si quiero ver o colorear o caracterizar de alguna manera lo que estoy viendo en las celdas. Eventualmente voy a querer además poner unas filas ficticias o columnas ficticias que totalicen o establecer algún tipo de nivel jerárquico, ¿verdad? A partir de la jerarquía que ya tienen mis propios datos. Y como les digo, las leyendas o los coloreos para hacer lo que se llaman scorecards. O digamos, tiene un nombre en español. Bueno, son tablas dinámicas que tienen coloreado las celdas, tanto bien el texto o bien el fondo. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos a ver una tablita. Así se ve una tabla dinámica en Dejistos. He elegido una de las que ya hay, ¿ok? Solo es por el show. Como podemos ver, en esta tabla dinámica, en la parte superior ya hay una distribución de columnas a partir de unos datos que yo seleccioné, que son los que he puesto en la parte de diseño de columnas. Y en el diseño de las filas puedo ver que hay dos características diferentes para mostrar las filas. El periodo, noviembre, diciembre, enero. ¿Ok? Esta es una col... Aquí estamos viendo por el último año, los datos que tenemos del último año natural. ¿Ok? Últimos 12 meses. Entonces, aquí yo he elegido un periodo y ese periodo está desagregado después por establecimiento. Dijo por establecimiento, por departamento. ¿Sí? Así es como he diseñado yo la tabla dinámica. ¿Qué datos estoy viendo? Bueno, los datos de lo que yo he pedido por columnas, pero desagregado por periodo y por departamento. Pero veo que tiene colores. ¿Sí? Veo que aquí, de alguna manera, está caracterizado que en función del valor que tenga la celda, se muestre un color diferente. Eso es muy importante porque si yo veo todo en blanco y negro, probablemente me va a costar mucho trabajo identificar algo importante dentro de esta tabla dinámica. Ahora vamos a ver cómo se activa y se desactiva eso. ¿Ok? También puedo ver que tengo filas que no son propiamente de los datos que yo capturé para establecer subtotales a nivel de filas o subtotales a nivel de columnas. ¿Ok? Y no tengo ningún filtro. Aquí no tengo ningún filtro. Pero podría poner alguno más. ¿Ok? Vamos a jugar con esto un poco. Por ejemplo, comencemos por eso, por el filtro. Estoy viendo indicadores de los últimos... Aquí pone 10 años, pero yo ya le había cambiado el que viéramos los últimos 12 meses. ¿Ok? Supongamos que yo estoy viendo aquí toda la población. Pero, como me tomé la molestia de tomar las cosas por género, ¿verdad? Me voy a llevar el género. Fíjese qué fácil es. Lo agarro de mi paleta que está en la parte izquierda y me lo llevo a la tabla, a la parte de filtros de la tabla. Muy bien. ¿Masculino o femenino? Ah, no. Es que me interesa ver esto, pero solamente femenino. Por favor, actualiza. ¿Qué sucede si no tengo... No me sale nada? Pues resulta que entonces los datos que yo obtuve no los tenía desagregados por sexo o por género. Por eso la tabla no me los puede mostrar. Bueno, está bien. Estos datos no están desagregados. Ni modo. Actualiza, porfa. Volvemos. Y quizás si los capturaron a lo mejor a nivel de establecimiento, no a nivel de sexo, a lo mejor podría verlos por rural urbano. De hecho, si se fijan, aquí hay unos puntitos azules. ¿Ven? A la par de las dimensiones. Eso significa que está recomendado utilizar esas dimensiones para los datos que estoy mostrando, porque el sistema me informa de que efectivamente los datos llegan hasta ese punto para poderlos desagrogar. Entonces, por ejemplo, quiero verlo por rural y urbano. Solo rural, por favor. Ahí está. Los datos que estoy viendo ahorita ya tienen un filtro específico de información de la zona rural. Claro, ¿qué pasa? Pues que resulta que hay algunos departamentos en Sierra Leona que por los motivos que sean no capturaron los datos a nivel rural o no los desagregaron. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor es que calcularon que todo esto era urbano. Urbano, lo dudo. Le doy clic, le digo, no, no. Quítame todo y ponerme urbano. A ver si es que esos departamentos solo tienen urbano. Ah, pues sí. Resulta que ellos consideraron que unos departamentos eran rurales y otros departamentos eran urbanos. Para mí eso está mal. Pero bueno, así lo decidieron quienes hicieron la campaña de captura de información y de clasificación. ¿Ok? Bueno, pues ya que tenemos esto, digamos, vamos a jugar un poco más con ello. Fíjense que en las filas, en este momento yo estoy viendo periodo y departamento. Voy a cambiarlo. Así de sencillo. Solamente voy a decir, quiero que ahora me pongas el departamento en la primera columna y en la segunda columna me pongas los períodos. Cambia bastante la forma de ver los datos de esa manera. ¿Ok? Porque aquí me puedo enfocar específicamente en cada departamento. Obviamente tengo más datos en este momento porque tengo filtro de urbano en aquellos que tengo, zona urbana sobre todo, ¿verdad? Solo con el hecho de que uno puede cambiar ¿qué veo primero o qué veo después? Ah, bueno, en este momento tengo todos estos datos que son puros indicadores, ¿verdad? De cobertura. ¿Ok? Cobertura de la BCG, cobertura de petavalente. Aquí estamos hablando de... FIC significa completamente inmunización completa. Persona inmunizada completamente, menor de un año. Entonces, si yo me quiero fijar en alguno en particular, pues puedo agregar todos los que yo... Desagregar todo y solo poner un dato en particular para que se queden todas las columnas. Ahora, fíjense bien. Es una cantidad de indicadores la que tengo yo aquí de todos los programas brutal, ¿verdad? Por eso era bien importante nombrarlos. Con algo que realmente fuera buscable. Porque si no, me puedo morir buscando en la lista desplegable. Voy a ver solamente ese dato que me interesa. La zona urbana. Y aquí ya veo el dato específicamente. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Facilísimo, ¿verdad? Así cualquiera. Ahora, lo difícil es tener todos los datos para jugar de esa manera. Pero la verdad es que el sistema es súper poderoso. ¿Ok? Para ver las tablas dinámicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión al respecto antes de que pasemos al siguiente? ¿Cómo lo ven? Abran micrófonos, hablen. ¿Todo bien? ¿Están ahí? ¿Sí? Vaya, chévere. Uy. ¿Quién? Creo que se realimentó el micro, ¿verdad? Vaya. Bueno, si no hay comentarios, sigamos. Vamos a ver gráficas. La verdad es que esto que les expongo es algo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero es como obligatorio, por honor, exponerles las capacidades que uno tiene haciendo gráficas. La lógica es exactamente igual que las tablas pivote. De hecho, la interfaz de configuración de una gráfica es exactamente la misma. Uno elige qué series de datos quiere ver, cómo las va a presentar, ¿verdad? Los ejes en los que uno va a poner asociados los datos de las series, el eje X, para ver. Normalmente, en el eje X solemos poner el periodo y en el eje Y, pues, que se calcule de manera automáticamente en función del dato que estoy presentando. Y luego puedo aplicar filtración, filtrados. Filtraciones, no, filtrados, ¿verdad? Para ver las líneas, las barras, ya sean, no importa de qué tipo, si apiladas o qué, con las áreas. Pero con algunas características ya preseleccionadas. En este caso, pues, bueno, siempre voy a jugar de nuevo con los datos, ¿verdad? Con las series de datos que voy a poner en series, que pongo filtros, que pongo categorías y listo. Claro, hay gráficas que yo tengo con eje X porque son series temporales y otras que no. Otras que simplemente quiero ver el valor absoluto, pero dividido en diferentes sectores. Por ejemplo, los gráficos de tipo pastel. Adelante. Se abrió un micrófono por ahí. No. Bueno. Igual, obviamente, pues, tenemos muchas opciones que van a depender de la gráfica que yo seleccione. Por ejemplo, que yo pueda acumular los datos. Eso generalmente solo se va a poder hacer en columnas, apiladas. Si yo puedo poner líneas de tendencia, que no tiene ningún sentido una línea de tendencia en un pastel, obviamente, sino que eso va a tener sentido si yo lo quiero ver en una gráfica de líneas o una gráfica de columnas. También puedo poner líneas de meta, ¿verdad? Para ver si estoy llegando al objetivo o no he llegado. Líneas de base. Ahora vamos a ver un ejemplito. Y algo que costó bastante y que normalmente es un poco confuso de hacer en hojas de cálculo, que es tener varios ejes para cada uno de los datos. Y generalmente, yo lo que voy a querer en muchas ocasiones es comparar datos entre sí. Y lo comentábamos cuando decíamos los ejercicios de hoja de cálculo, ¿verdad? Que a veces poner una gráfica a la par de otra, pues, sí, vale, ¿verdad? Pero no es lo mismo que poner exactamente superpuesto la información de dos series diferentes para eventualmente establecer una correlación. ¿Ok? Para eso necesito generalmente poner diferentes escalas porque si yo estoy comparando, por ejemplo, alguna incidencia de alguna morbilidad con una tasa de vacunación, la tasa probablemente va a ser un valor muy pequeño y la incidencia de la mortalidad o la morbilidad va a ser un valor de miles. Entonces, las escalas son diferentes y cada eje tiene que calcularse distinto. Eso hacerlo en una hoja de cálculo es poesía. ¿Ok? Te toca trabajar un poco hasta que logras llegar a lo que esperas y, por supuesto, como uno lo hace no muy frecuentemente, pues, te toca ir a ver cómo se hace en algún lado, ¿verdad? Y buscar en Google cómo es posible hacer en Excel o en LibreOffice tener varios ejes. En el caso de GIS2, eso es la cosa más sencilla del mundo como vamos a ver ahora dentro de un momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver con gráficas. Veamos una grafiquita. Escogí una en particular. como podemos ver en este caso para ver una gráfica yo estoy viendo prácticamente la misma visualización que veía con la tabla dinámica. ¿Ok? Tengo columnas, tengo filas, tengo filtros en las gráficas parecido. Tengo series, tengo categorías, tengo filtros. ¿Ok? El filtro se aplica a toda la gráfica. Tenemos seleccionado un filtro en este momento de que me muestre datos solo de este año. ¿Ok? ¿Qué datos estoy viendo? ¿Qué datos me está presentando? Como podemos ver en este gráfica desde columnas estoy viendo cinco series de datos diferentes. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ver o voy a indicarle en el campo de series. En este caso pues tenemos coberturas de vacunación, de sarampión, pentavalente, BCG, niños completamente inmunizados, etc. Y esos son los datos que veo acá. ¿De qué eje es el que he puesto en el eje X? Bueno, en este caso he decidido no utilizar una serie temporal sino utilizar una división en función de la división departamental. ¿Ok? Y veo una línea de meta y aquí puedo decir híjole, pues mira, solamente un departamento de Sierra Leona ha logrado superar la meta de cobertura que estaba establecida en el 80% para la BCG y para la OPV. Menor a un año. el resto está todo fatal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a jugar un ratito con esto para ver cómo puede cambiar. Por ejemplo, en este caso estábamos viendo por departamento, ¿verdad? voy a cambiar esto y voy a decir no, no. Quiero ya van a ver. Voy a quitar la organización. Quiero que se me filtre por esos 13 pero que me divida por el año 2022. ¿Ok? Cobertura en el año 2022 en general para estos departamentos y veo cada uno de ellos. Me gustaría verlo a nivel del año, ¿verdad? Cómo ha ido mejorando eso. Tengo que cambiar el periodo. ¿Ok? Este año entero no. Vamos a ver los últimos 12 meses. Al ponerle por meses ya puedo ver los cinco elementos de datos siempre filtrados para los departamentos que me interesan, ¿verdad? Y digamos como antes vi que me salía muy bonito todo el Western Area voy a quitarle todos los demás y voy a ver cómo evolucionó Western Area. Solo voy a seleccionar Western Area. ¿Ok? Muy bien. Y aquí veo por qué en cada mes cómo fue alcanzando la meta. Esto lo podría ver de otra manera o solo lo puedo ver por columnas. bueno, yo puedo cambiar el tipo de gráfico acá. Veámoslo por líneas. Esto es la misma cosa pero vista en series de líneas. siempre me va a mantener la línea de tendencia que diga la línea de meta pero puedo ver los datos desde el punto de vista de la evolución temporal de los mismos. Veamos qué opciones tenemos por acá. Aquí es donde puse la línea de meta y la puedo cambiar le puedo poner el tipo de color y todo lo demás. Vamos a ver una línea de tendencia. Puedo escoger polinomial lineal o este cálculo que es lo es. Polinomial. ¿Ok? Entonces aquí veo la línea de tendencia que tenemos en la serie OPV. ¿Ok? ¿Puedo escoger algún dato y verlo de otra manera? ¿Sí? Por ejemplo yo digo estos dos que están que los he superado no me interesan verlos en líneas me interesan verlos en columnas y puedo hacer una gráfica híbrida de columnas con líneas. ¿Ok? Por ejemplo vamos a agregar un dato aquí más vamos a ver mortality ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ya tengo la mortalidad que es este supongamos que la que esta línea que acabo de agregar yo que es la mortalidad morbilidad y mortalidad años de morbilidad y mortalidad la tendencia pero resulta que este me gustaría verlo en otro eje bueno entonces yo me voy a las opciones y le digo vaya este me lo vas a poner en el eje 2 aquí tenemos hasta 4 ejes no solo 2 4 ejes ¿Ok? Voy a poner estos en líneas y este en columnas y podemos hacer esa combinación otra cosa que yo puedo ver quiero ver en el estilo que me pongan los valores que es típico ¿verdad? ver solo las columnas sin ver las cifras que se representan es un poco rollo porque tengo que ir a verlo en el eje que es ahora ya tengo todos los valores en particular ¿Vieron? súper fácil de manejar ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre la capacidad que tiene de gráficas? Solamente bueno mostrarles como pueden ver que hay un montón de tipos de gráficas diferentes ¿verdad? De hecho en los tableros podemos ver que tenemos pasteles por aquí hay algunas de radar le voy a quitar esto para que me me enseñe el radar completo gráficas de tipo radar hay unas gráficas chivas que son de tacómetro y vamos a ver en el discharge creo que tengo aquí tacómetros no entonces este ah no ya me acordé ya me acordé dónde está en inmunización en el tablero de inmunización creo que había ahí está esos están bien bonitos para poder ver si llegué a un valor que tenía esperado o no ok cobertura del último mes de la vacuna opv3 este por ejemplo este mapa también está bastante bonito ahora lo vamos a ver el mapa que se ve por con iconos cada uno de los establecimientos dudas consultas todo bien pasamos a la última parte si vaya muy bien lo último que vamos a ver desde el punto de vista de las capacidades de GIS2 son los mapas como les decía los mapas son bien relevantes a la hora de tomar decisiones en salud pública porque normalmente podemos contextualizar no solamente en tiempo o en características de la información que nosotros recabamos sino que si nos tomamos la molestia de identificar geográficamente el punto con sus coordenadas ¿verdad? geográficas latitud y longitud donde están los establecimientos donde se captura la información pues él puede pintar un mapa para poder identificar algunas características relacionadas desde el punto de vista geográfico de ese elemento de datos de salud pública que me interesa analizar o que me interesa tomar alguna acción ¿verdad? en un mapa normalmente lo que voy a definir en primer lugar son las capas no voy a entrar mucho aquí porque como les decía anteriormente en la semana 18 vamos a platicar bien de todos los elementos que implica un sistema de información geográfica en salud pero valga lo mínimo que es definir lo que yo veo como presento en un mapa toda la información que me interesa normalmente en la parte de abajo al fondo del mapa voy a poner digamos la presentación gráfica del lugar donde quiero dibujar los datos ¿ok? el país el departamento con sus divisiones territoriales ¿ok? esa es la primera capa sobre esa capa voy a tomar decisiones de qué datos quiero presentar ¿ok? y puedo poner varias porque normalmente lo interesante es que haya una superposición de esas capas normalmente voy a jugar con transparencias para ver si hay correlación ¿sí? por ejemplo puedo poner una capa de lluvia recibida con algún y luego por encima de la capa de lluvia poner alguna información sobre alguna morbilidad en particular que pueda tener alguna relación con la cantidad de lluvia que eventualmente cae sobre una determinada zona del país ¿ok? entonces así es como juego con un mapa cada unidad organizacional es decir cada departamento cada municipio incluso el área de incidencia que se llama área geográfica de influencia de un establecimiento es relevante porque es en ese área donde yo voy a colorear y voy a tomar una edición de qué color o qué intensidad de color va a tener el dato que yo quiero presentar esto lamentablemente en El Salvador siempre ha sido todo un desafío y aprovecho para comentarles a lo mejor ya en esta gestión eso ha sido resuelto ojalá pero siempre ha sido un trabajo bastante complejo decidir cuál es el área de responsabilidad o el área geográfica de influencia de los establecimientos de salud ¿ok? de la primera el primer esfuerzo que se hizo por definir esas áreas con el detalle necesario ¿verdad? no así pintadito en un en un powerpoint sino realmente un polígono en el que nosotros pudiéramos ver cuál hasta dónde llegaba la responsabilidad del personal de salud de un establecimiento en particular ese esfuerzo se hizo más o menos por el año 2012-2013 y cubrimos todo el país ¿ok? se identificaron cosas interesantísimas como superposiciones o sea población que no se sabe por qué estaban siendo atendidas por dos establecimientos al mismo tiempo y vacíos que llamábamos bolsones lugares que por motivos eventualmente bien conocidos de problemáticas desde el punto de vista de seguridad pública o simplemente descuido que nadie se había dado cuenta pues había sectores geográficos que no estaban cubiertos por ningún establecimiento o sea que la población que viviera ahí a la buena en realidad obviamente pues cada quien pues se rebusca y va al establecimiento que le queda más cerca entre comillas ¿verdad? eso era otro tema bien relevante por ejemplo ahí donde yo vivía que era en San Luis Mariona el establecimiento que supuestamente me tocaba no era el que me convenía más desde el punto de vista logístico me salía mejor irme hasta mexicanos agarrar la 6A irme hasta mexicanos y bajarme en la unidad de salud a irme hasta Villa Mariona sorry con sorrito o sea definitivamente aparte de consideraciones desde el punto de vista de la división extraoficial de dominio de determinadas clicas de la Mara a mí me tocaba la Mara Villa Mariona en Locos Salvatruchos y eso estaban peleados con los otros entonces jamás me iba a meter yo al sector del otro ni de loco entonces bueno pero hasta por esos motivos resulta que se descubrieron ese tipo de vacíos pero luego lamentablemente el sistema de información geográfica en la siguiente gestión ya tipo año 2016 2017 por motivos que yo no entiendo muy bien el primer nivel de atención ya no quiso darle seguimiento a ese esfuerzo de definición de las áreas y sobre todo pues a milimetrar realmente el territorio para que no hubiera ese tipo de problemáticas de superposiciones o de vacíos y el otro problema que también tengo que contarles es que desde el punto de vista de los cantones digamos que nosotros a nivel territorial tenemos departamentos tenemos municipios y si no pensamos desde el punto de vista de la influencia del establecimiento de salud sino ya desde el punto de vista jerárquico político tendríamos que llegar hasta los cantones digamos en otros países los llamamos distritos de hecho dentro de los cantones o dentro de los municipios pues también puede haber distritos desde el punto de vista de dónde vas a ir a pagar los impuestos cosas así pero generalmente nosotros tenemos una división territorial mínima llamada cantón lamentablemente no sé cómo estará ahorita a lo mejor alguno de ustedes sabe pero el problema de la división cantonal es que lamentablemente la oficial todo lo voy a contar es triste la división cantonal oficial es una información que es propiedad del centro nacional de registros y esa información esa capa de cantones la vende la vende incluso al gobierno en el año 2016 me parece nosotros ya cuando teníamos ya bien armado el sistema de información geográfica quisimos incorporar esa capa de cantones oficial y se la pedimos al CNR con oficio ¿verdad? firmado por la ministra y todo viceministro o sea tú imaginas un oficio lleno de firmas ¿verdad? y yo como como peticionario y lo que me respondió el CNR es que valía 120 mil dólares entonces claro dijimos pero ¿cómo es posible que me quiera cobrar? o sea somos un ministerio de salud está loco llegamos a preguntarle a la gente de la secretaría técnica de planificación de la presidencia y nos dijeron que no podían hacer nada porque porque si efectivamente era propiedad intelectual del CNR y que bueno que si queríamos tener esa capa pues que que la pagáramos entonces yo le pregunté a la Digestic extinta Digestic descansa en paz y que ¿cómo hacían con los cantones? porque ellos también hacen sus encuestas y llegan hasta a poder caracterizar la información que capturan sobre todo de la encuesta nacional de propósitos múltiples ¿verdad? y me dijeron que ellos tenían su propia capa de cantones que igual habían topado con eso y le pregunté a la gente de la PNC y también tenían su propia capa de cantones o sea que al final cada institución tenía una capa de cantones completamente diferente que eventualmente se parecía o no parecía a nosotros al final eso nos acabó siendo bastante grave porque se implementó como ustedes saben en el sistema de emergencias médicas y también necesitábamos que a nivel de la atención de una emergencia pues pudieran ver en Cantón y no lo pudimos resolver honestamente entonces no sé ahora cómo estará si por fin la capa de cantones estará disponible por lo menos para las instituciones pero desde luego para el público no así que nos tocó improvisar y cada uno tener nuestra capa de cantones muy bien una vez que uno tiene ya todos los polígonos puestos todos los de las divisiones territoriales en los que quiere colorear los datos finalmente ponemos los puntos que normalmente suelen ser los establecimientos los lugares donde se captura la información ok es muy importante que cuando se están ingresando nosotros no nos tomamos ese tiempo verdad pero ustedes vieron que ingresaron muchos establecimientos asociados a cada municipio y solo se encargaron de decir bueno el establecimiento la unidad comunitaria de salud familiar o el ecos de Cuyahualo está en el municipio de Izalco vale chévere pero donde está nadie se tomó la molestia de decir tantos grados de latitud tantos grados de longitud entonces yo no hubiera podido después hacer ningún tipo de mapa basándome en el territorio porque no puse la información geográfica de ese lugar si la tengo entonces si puedo pintar ok por último en el mapa yo decido ya que elemento de datos voy a dibujar en él ok vamos a verlo la verdad es que las cosas que tiene de Gistos para hacer mapas son bien bonitas ahí habíamos visto algunos verdad en los tableros por ejemplo en este caso una de las cosas que también puedo agregar al mapa está bien chiva es esta esta leyenda de aquí abajo para poder ver cómo ha ido cambiando con el tiempo el dato que estoy pintando vamos a ver lo que les voy a explicar más o menos lo que estamos viendo lo que veo en la parte izquierda son las capas lo que está más en la parte más abajo pues es la capa que está más al fondo y lo que veo más arriba son las capas que están por encima ok en este caso solo tengo dos capas única y exclusivamente dos capas la capa base que es una división territorial pues pequeña voy a ocultar esto ok aquí no hay absolutamente nada simplemente es el mapa para que vean dónde está Sierra Leona verdad está en África ok en este lado de África y es una capa muy sencilla con la división que solamente muestra la división territorial y a nivel también ni siquiera de departamentos verdad sino de regiones puedo tener puedo tener algo más bonito sí claro podemos poner una capa bonita de satélite típica verdad incluso puedo poner varias más agreguemos una capa una capa nosotros quiero agregar una capa por lo menos para que sobre esta foto bonita de África verdad veamos las unidades organizacionales quiero ver toda Sierra Leona y a nivel nacional y distrital ok muy bien yo la puedo mover así como pueden ver ahora tengo una capa por encima del fondo de foto con polígonos ok con estas formas que representan los distritos ok y si además quiero ver un dato en particular por último le pongo la capa del dato ahora estos datos como ustedes están viendo no están divididos por distritos están divididos por algo 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 más verdad efectivamente esta capa está seleccionado a nivel de lo que llaman en Sierra Leona chiefdom o sea es como el equivalente al distrito si como es un poquito más tribal el asunto pues es como digamos espacio de una jefatura en particular yo puedo decir no no quiero verlo a nivel de chipdom quiero verlo a nivel del distrito que había escogido antes y entonces en vez de pintarme a ese nivel me lo pinta al nivel de distrito que yo había escogido anteriormente si y lo que les contaba aquí en este caso este mapa tiene la posibilidad de que yo pueda ver la evolución en este caso de la cobertura de pentavalente 3 de menores de un año a nivel de los años ok entonces yo le puedo dar play o puedo escoger un año en particular vamos a empezar desde el principio le voy a dar play y aquí puedo ir viendo cómo va cambiando y lo que puedo ver además es que prácticamente se mantiene constante no hay un cambio particular mira aquí ya parece que mejoró un poquito al final si la cobertura que había o más bien que empeoró si estamos considerando que los valores más oscuros son mayores coberturas puedo ver que comparando el año 2012 2013 con el año 2022 híjole solamente y usted se pregunta y por qué por qué siempre este oeste en área porque aquí está la capital aquí está la zona urbana y como siempre las zonas urbanas pues tienen muchos más privilegios desde el punto de vista de la atención de la salud así es como yo puedo manejar un mapa le agrego capas los puedo poner más suavecitas más fuertes dependiendo de lo que yo quiera ver vamos a agregarle otra capita más por ejemplo que tenga chibolitas creo que tengo aquí una de chibolitas ya aquí tengo una capa en la parte de abajo si personas completamente inmunizadas FIC de menores de un año en la única región de nuevo la única región que tiene una buena más o menos buena cobertura es la región occidental donde está la capital pero si lo veo desde el punto de vista de la cobertura BCG por establecimiento aquí puedo ver no está no está por establecimiento de hecho quiero ver está por sí por establecimiento está a huevo y para toda Sierra Leona los lugares donde se han recogido los datos aquí veo algunos establecimientos que están verdaderamente mal y otros pues que están bastante bien ¿de acuerdo? entonces uno con mapas en Degis2 puede hacer un montón de cosas bien bonitas ¿alguna duda? ¿alguna consultilla con esto? ¿habían usado antes mapas para poder ver sus datos? ¿habían tenido alguna experiencia al respecto? ¿sí? no bueno bueno pues ahora el lunes lo vamos a practicar bueno el lunes a partir del lunes lo vamos a practicar con cada uno con su propio municipio ¿ok? muy bien quiero ver si ya termino de actualizar la plataforma antes de que terminemos la clase porque vamos a ver por aquí la tenía yo actualizando mira este este es ya nuestro sistema vamos a ver si ya tenemos datos por ejemplo de de sarampión carga de uy mira ¿qué pasó? un segundo pues menos mal que estábamos con otra cosa se puede haber caído el servidor bueno en este momento qué suerte que estaba haciéndolo todo con el demo de porque el servidor en este momento ya no está respondiendo por motivos que desconozco ojalá que el lunes no nos hagan estar trastada ¿verdad? pero no le llego a nada de la U bueno está bien no importa debo de compartir terminamos un poco la clase quiero ver se cerró de repente que se cerró de repente Víctor escribió por ahí ¿me están escuchando bien? ¿sí? va bueno listo de mi parte hoy llegamos hasta aquí porque ya para esta semana pues vamos a tener bastante trabajo que hacer ¿ok? ah el de estos algo a lo mejor se ha pasado ¿tú estabas dentro Víctor? ¿estabas dentro curioseando o qué? ah lo arruinaste eso es lo que quieres decir lo arruinaste qué barbaridad solo viendo sí, sí, sí bueno ya voy a ver cómo lo arreglo qué bárbaro me chafó toda la base de datos no importa no importa es fácil de arreglar sí, sí a veces pasa eso es otra de las cosas que también es importante decirles verdad estas herramientas son buenísimas pero de infalibles nada ya he visto cosas que no me gustan mucho este tipo de inestabilidades de hecho no son muy agradables que sucedan si solo estabas viendo y de repente se chafó qué onda ¿qué pasó? ya voy a ver realmente qué pasó pero para el lunes no se preocupen que ya lo vamos a tener todo bien y listo ¿ok? entonces lo dicho les convoco para el lunes a las 8 de la noche por favor no falten yo de todas maneras voy a grabar la sesión ¿ok? pero lo ideal es que estemos todos y todas y que interrumpan mucho si yo hago algo que no no queda claro muevo por aquí activo allá y y uno se pierde paren paren sin pena ¿verdad? y nosotros vamos haciéndolo lentamente porque la idea es que hagamos una tabla dinámica así como nos típica como nosotros normalmente la vamos a querer utilizar un par de gráficas y un mapa ¿ok? ustedes van a hacer esos cuatro elementos y van a montar un tablero específico para su programa y ya con eso tenemos más que de sobra como para poder haber hecho un ejercicio del uso de este tipo de plataforma ¿ok? entonces así los espero ¿alguna duda? consulta si no aquí terminamos hoy una clase más cortita porque el lunes nos vamos a tomar bastante tiempo ¿todo bien? ¿sí? bueno pues mucho gusto y que tengan un buen provecho ¿ok? nos vemos el lunes hasta luego y ya voy a arreglar el desastre de Víctor hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!